¿Tu pareja ha rebuscado en tus pertenencias un diario o tu correo electrónico para conocer la verdad? ¿Tu pareja te ha amenazado con dejarte? ¿Tu pareja te ha tocado, besado o acariciado sin tu consorzamiento? ¿Tu pareja te ha presionado para tener relaciones sexuales? ¡La violencia mata al amor! ¡Deténla! ¿Tu pareja ha expresado celos de amigos, compañeros de trabajo o familiares? ¿Tu pareja ha insistido en saber con quién estabas? ¿Tu pareja te ha hecho escenas donde nace el tiempo? ¿Tu pareja se ha quedado en silencio por enojo? ¡La violencia mata al amor! ¡Deténla! ¡La violencia mata al amor! ¡Deténla! ¡La violencia mata al amor! ¡Deténla!